Ustedes tienen un muy mal principio en la comarca lagunera porque se robaron votos y porque han sido deshonestos. No los quiero aquí, la gente no los quiere. Y la gente que pase y los vea aquí no va a volver de la manera más atenta y decir, por favor, la sangre que hizo los de prenda, no los quiero volver aquí. Él por error aceptó, pero yo no los quiero, ni que pase siquiera, ni de la banqueta para afuera lo que quieran. De la banqueta para adentro es mi negocio de propiedad privada. Por favor, nomás que me sequen eso y se va a ir. Le voy a regresar, si pago algo de dinero, ¿cuánto pago? No, pago, pago nada. Ah, no, pues ya se retiran. Ey, sequen del carro, la camioneta, sequenlo rápido porque ya se van. Vengan a secar esta camioneta porque ya se van. Pónganlo rápido. Pónganlo, tengo los trapos. Ey. Ya nos repitió, señora, ya entendimos, ya nos vamos, gracias. Muy amable, muy amable, muy amable. Ya nos lo repitió, ya entendimos, gracias. Con permiso. Adiós. 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 Adiós.